Dime cuándo tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Dime cuándo tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar No hagas caso a lo que dicen, estar contigo es lo que quiero Dame la oportunidad para darte el mundo entero No te preocupes, yo siempre te seré sincero Rompamos este silencio Vela, mamita ya no te vas más No te limites y dame la oportunidad Solo quiero contigo por las calles caminar No me hagas esperar más Y dale, vela, mamita ya no te vas más No te limites y dame la oportunidad Solo quiero contigo por las calles caminar No me hagas esperar más Dime cuándo tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Dime cuándo tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Niña mía, no trates de ocultarme No trates de tapar la verdad No te resistas, no te atubar Desentrégate y no me tortures más Niña mía, no trates de ocultas Niña mía, no trates de ocultarme No trates de tapar la verdad No te resistas, no te atubar Desentrégate y no me tortures más Dime cuándo tengo que esperar para que seas mía completa Y llevarte a un lugar donde sin secreto nos podamos amar Si me dieras la oportunidad, todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera, esto que siento no se puede ocultar Nelly, Malu, Malu, Baby Records Yo, yo, continuando a la gal, sayo milenos